Armada chilena realiza un exitoso rescate a una ballena atrapada en una red de pesca. El animal se encontraba enredado con una red para pescar centollas. Cerca de Puerto Williams una ballena de 40 metros de largo aproximadamente se encontraba atrapada por una red de pesca. Ante esto, la Armada de Chile junto con la marina ayudaron al animal a liberarse de un utensilio para pescar centollas. Los buzos luego de una hora de trabajo pudieron rescatar a la ballena, exitoso rescate de ballena, whale marinos de la tercera zona, naval rescate de ballena franco-australa enredada en trombas descentralas. Chile, August 14, 2018 Seguir leyendo